Este otro accidente, este percance que usted va a ver en estos momentos en su pantalla fue enviado a través de la cuenta de WhatsApp al 55348061. ¿Qué nos indican acá? Nos indican lo siguiente, tomar sus debidas precauciones porque por una gasolinera que le denomina Las Pericas, entrada a Morazán, se registra un accidente de ruta Monja contra un camión, indican acá, es en ruta a Las Verapaces, acá se puede observar en el video, Monja Blanca, el accidente de tránsito, abajo lo que se puede verificar es una motocicleta, se accidentó con una moto, un percance bastante fuerte, el que se registra en este lugar es en ruta a Las Verapaces, esto recién acaba de ocurrir, nos lo están enviando a través de nuestra cuenta de WhatsApp, agradecemos a todos los guatemaltecos que siempre nos están enviando información de última hora, específicamente hay otra persona que nos envía también fotografías, siempre de esto mismo y nos da a conocer que el accidente es en el kilómetro 95, el accidente se registró en este kilómetro 95, ruta a Las Verapaces y tomar las debidas precauciones indica también este vecino, así que así está la situación, así está el panorama, es este microbuso que impactó con esta motocicleta, la motocicleta quedó debajo del vehículo, más adelante les vamos a tener más información, cuál fue el desenlace, cómo está la persona que su motocicleta quedó debajo del vehículo, y cómo también está el estado de salud del conductor, todo esto se los vamos a trasladar más adelante, porque es una situación bastante lamentable, lo que se ha registrado en estas últimas horas y media, si podemos decirlo de esta forma, se han registrado por lo menos unos cuatro percances, solo hoy entre la madrugada y hasta este momento, uno de estos percances es el que estaba viendo usted en estos instantes, en ruta a Las Verapaces, kilómetro 95, es información de último minuto.